Hola, bienvenidos. Soy Carla Zambrano y en este vídeo les voy a hablar sobre la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de 1984. Con carácter introductorio y a nivel general, quisiera comentarles que esta Convención fue adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 3946 de 10 de diciembre de 1984 y entró en vigor el 26 de junio de 1987. En la actualidad son 173 los estados parte en esta Convención. Ahora bien, a pesar de que el término tortura no es ajeno a ninguna persona, lo cierto es que la Convención considera necesario delimitar su definición. Así, su artículo primero indica que se considera como tortura todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de sus funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento o a quiescencia. Expresamente se excluye de esta consideración a los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones o que sean inherentes o incidentales a éstas. Entre las obligaciones principales de las partes es posible hallar la prevención de la tortura establecida en el artículo segundo, que indica que los estados partes tienen la obligación de adoptar medidas eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción. El artículo 2.2 establece que en ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales para justificar la tortura, por ejemplo en los casos de estado de guerra o de inestabilidad política o cualquier tipo de emergencia pública, ni tampoco una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública, como recoge el artículo segundo 3. Otra de las obligaciones de las partes está relacionada con el principio de no devolución. De conformidad con el artículo tercero de esta convención, un estado parte no puede ni expulsar, ni devolver, ni tampoco extraditar a una persona a otro estado cuando existan razones fundadas para creer que esa persona correría el riesgo de ser sometida a tortura. En este sentido cabe realizar una aclaración sobre el término razones fundadas, es decir, todas las consideraciones pertinentes, inclusive cuando proceda la existencia en el estado de que se trate de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos. Asimismo, la criminalización de la tortura introducida en el artículo cuarto señala la obligación de tipificar la tortura como un delito de conformidad con la legislación doméstica del estado parte. Este precepto es también aplicable a la tentativa de cometer tortura y a todo acto que sea o se realice en régimen de coautoría, complicidad o participación. El principio de jurisdicción universal es uno de los aspectos más importantes de la convención. En este sentido, el artículo quinto indica que un estado parte debe establecer su jurisdicción sobre cualquier persona que se encuentre en su territorio o a bordo de una aeronave o de un buque matriculados en ese estado y que presuntamente haya cometido actos de tortura, independientemente del lugar donde se cometió el presunto acto o de la nacionalidad o residencia del presunto autor. Además, este principio opera cuando la víctima sea nacional de ese estado y éste lo considera apropiado y si el estado es incapaz de enjuiciar ese delito, deberá extraditar al presunto delincuente a un estado que sea capaz y esté dispuesto a entablar acciones judiciales por este delito. El ejercicio de la jurisdicción universal de la tortura se encuentra regulado en los artículos sexto a noveno de la convención. En ellos se establecen obligaciones como el aseguramiento de la custodia de un presunto autor cuando esté convencido, tras un examen de información de que disponga, de que las circunstancias lo justifican y está obligado a iniciar inmediatamente una investigación preliminar de los hechos. Asimismo, se establece la obligación de extraditar al presunto torturador o, si ello no es posible, a procesarlo. Y cuando no existe un tratado de extradición, la convención además puede utilizarse como base jurídica para la extradición en atención a lo dispuesto en el artículo octavo de la convención. Por último, la convención además establece la obligación de los estados partes a cooperar entre sí y a facilitar todas las pruebas de que dispongan necesarias para los procedimientos penales contra las personas acusadas de tortura. Esto es todo lo que les tenía que decir. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.